Hola, ¿cómo estás? Te saluda Cristian Castro. Este es un mensaje para Valeria de San Carlos, Uruguay. ¿Cómo estás, Valé? Me encanta saludarte, mandarte un beso, un abrazo. Gracias por escogerme a mí a través de famosos.com. Y bueno, quería agradecerte también por 25 años de seguirme, de estar siguiendo mis pasos y abrir esta mueblería que se llama Azul Muebles. Gracias. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que compra en tu mueblería y de verdad, pues, quiero visitarla porque yo vivo cerca de San Carlos ahora. Así que estoy residiendo acá en tu tierra, estoy contento y te agradezco mucho el apoyo que me estás brindando. Este dinero que pagaste, esta plata que pagaste, va para mi fundación, una fundación que se llama La Ciudad de la Música, un proyecto que tengo justamente para Uruguay y creo que te va a gustar muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, Valé, todo mi amor, que estés bien. Nos vemos en la mueblería muy pronto, voy a estarte visitando. Si no te molesta, te voy a visitar. Así que, bueno.